Oye, oye, ¿qué tú haces? Pero ve acá, ¿qué te pasa? Ay, disculpe. Déjame, déjame tranquilo. Pero, ¿qué tú haces mi guagua? Me presento, soy Iris, la nueva chofer. Me hubiese... Me hubiese gustado conocerte, sí, pero... Oye, yo soy Giovanni Riva, muchacha. Ay, yo estoy contratada por... Por usted misma. ¿Y a ti fue que te mandaron? Sí, me parece que ya... Sí, parece bien. Lo siento, pero yo voy a llamar a la agencia para que envíen otra empleada. Ay, no, por favor, denme otra oportunidad, por favor. No, no, no. ¿Qué es? Qué cosa. Anda, se me está haciendo tarde. ¡Vaya con Dios! ¡Vaya con Dios! Anda. Ahora el vehículo no quiere prender. Esto no me puede estar pasando a mí. Yo que estoy tarde. Debe ser la batería. Y si es la batería, pues no va a pasar la corriente. Tranquilo. Yo pido un taxi y ya. No, 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 no. ¿Usted tiene aquí la mejor mecánica del mundo? ¿Quién, tú? Yo, en Lomina me dicen la dura en eso. Así que denme la oportunidad, por favor. ¿Le chequeo de una vez, sí? Bueno. ¿Qué pasó? Usted cae en las bromas. Aparte de imprudente, también eres chistosita, ¿verdad? Dale ahí. Dime. Dale ahí, aprende. Dale ahí. ¿Viste? Te dije que era la mejor. ¡Ay! ¡Órale! Le dije que la iba a prender. Sí, es verdad. Está bien. Te voy a dar el trabajo. Pero, solo porque tengo una cita muy importante y voy tarde. Yo no le voy a fallar. Le aseguro, como que me llamo Iris y que yo soy la mejor. Eso espero. Pero no, 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 no. Déjeme a mí, que soy yo que voy ahí, ¿eh? ¡Ay! Vamos a esto. Sí. ¿Por qué mejor no le quitas el seguro? ¡Uy, sí! Además de guapo, inteligente. Ajá. Mejor lo abro por dentro. La María Turuleca. Pero ve acá, ¿tú estás segura que tú sabes conducir? Pero claro, usted está ese tranquilito que para allá vamos. Sí, pero que te veo como tan tan inestable en ese guía, Dios mío, y en esos frenos. Había un ratón que era juguetón. Había un ratón que era juguetón. Y ese ratón... ¡Para, para, 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 para! ¡Ay! ¿Y qué pasó? Tranquila, tranquila. Pero, no puede ser lo que yo estoy viendo. ¿Qué pasó? Parquete. Parquete un poco a la derecha, por favor. Ok, ok, ok. Parquete. Ay. ¿Y para dónde vas? Tranquila. Espérate un momentico. ¿Aló? Amor. Y dime, ¿dónde estás? Este, yo me encuentro en la oficina. Anda. Yo que quería salir a almorzar contigo. Acuérdate que hoy es nuestro aniversario. Lo siento mucho, pero no voy a poder ir. Voy a salir tarde de la oficina. Mi amor, pero ya tú y yo habíamos hablado eso, de que hoy era un día especial y íbamos a compartir juntos prácticamente el día entero. Yo no sé, mi amor, pero entiendo. Tengo mucho trabajo y no puedo. ¿Y por qué te noto como nerviosa? Eh, yo no estoy nerviosa. Quizás porque por los trabajos que tengo. Son muchos papeles de firma. Mi amor, tú, tú me eres fiel. Y escúchame por la pregunta, ¿eh? Pero esa pregunta, mi amor, obviamente que te soy fiel. Claro, es que me gusta escuchar lo que tú me eres fiel. Tú sabes bien que cuando el hombre está tan enamorado así como lo estoy yo de ti, siempre espera fidelidad, tú me entiendes, lealtad. Y yo sé y estoy seguro que tú lo eres conmigo. Y por esa razón es que hoy te tengo una sorpresa especial. ¿Qué? Una sorpresa. Claro. Pero mi amor, ¿por qué tú me preguntas esas cosas? No, tú sabes. Pero nada, dime más o menos en qué tiempo más o menos tú crees que podemos encontrarnos. Bueno, mi amor, yo creo que hoy voy a salir muy tarde. si tú me esperas en la casa en la noche como esto de las 11. Está bien. Está bien entonces, mi amor. Cuídate mucho, tú oyes. Está bien, mi vida, igual. Y me imagino que esa es su novia. Sí, mi novia. Pero se nota como que ella no lo quiere a usted. Con dolor en mi alma me doy cuenta que es así. Mire, mire, hay tantas cosas lindas como para allá, mire, y en el mundo para que usted esté perdiendo el tiempo con personas que no lo valoran. Sí, pero es que pensé que ella me amaba y la verdad es que me siento muy decepcionado. Precisamente hoy que es fecha de nuestro aniversario, ¿tú te imaginas? Ay, no. Y yo ver eso que acabo de ver, esas son cosas que yo no lo esperaba. Yo pensé que me amaba. Pero ¿sabes algo? Toma, eso era para ella. Le iba a pedir que nos casemos. Y dice, ¿y usted me lo está regalando? ¿En serio? Claro, es un regalo para ti. Póngamelo usted mismo. Dios mío, padre, uno nunca termina de conocer a las personas. Descuide, que Dios manda mejores cosas. Sí, pero es que yo deposité mucha confianza en esa mujer, Iris. Iris, me dijiste que te llamó, ¿verdad? Sí, a su gusto. Y mira, sin embargo, mientras yo más la valoro, ella mira lo que me hace. Pero nada. Pero cuando viene a ver, Dios le puso el camino para que usted se dé cuenta con quién usted está. Y así no pierda su tiempo. ¿Sabes, Arco? Tú tienes razón. La vida siempre hay que vela con mucha actitud positiva. Claro. Porque en verdad, tú te pasas toda una vida con una persona y un buen día, esa persona simple y llanamente desaparece y tú estás obligada, quieras o no, a seguir viviendo. ¿Entiendes? Y todo lo que empieza con mentiras, no funciona. Lamentablemente es así. Y hoy me acabo de dar cuenta. Nada, vámonos. Bueno, vamos.